La sexta edición del Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica se celebrará los días 22 y 23 de octubre y tratará el reino fungí como fuente sostenible de inspiración e innovación turística. Así lo ha explicado la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Zidac, en la reunión anual de la Mesa de Gastronomía de Castilla y León. La parte científica y de reflexión del Congreso ocupará un espacio destacado, combinará las tradicionales demostraciones gastronómicas de grandes figuras de la cocina con la realización de talleres dinámicos en torno a la resolución de retos concretos. Entre estos retos nos vamos a plantear tres ejes fundamentales. Ejes que se concretan en los hongos como superalimentos saludables, la adaptación al cambio climático y el micoturismo, a las demostraciones de la mano de nuevas promesas de la cocina y las colaboraciones de chefs de prestigio internacional, se sumarán actividades paralelas que harán de este Congreso un evento multidisciplinar. Talleres de cocina para adultos, talleres de iniciación a la micología para niños, las sendas seteras, esas salidas al campo, y este año celebraremos también un viaje de familiarización en colaboración con Tour España y con las oficinas de turismo españolas para dar a conocer la riqueza micológica y gastronómica de Castilla y León. En Castilla y León existen más de 2.700 especies de setas y hongos y 400.000 hectáreas de monte público regulado de forma pionera, un gran ejemplo de gestión sostenible que este Congreso ayudará a visibilizar para hacer de nuestra comunidad un referente internacional de turismo micológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!